La grabación, ahora sí le sigo. Les comentaba que el certamen quedaba entonces para el 19 de noviembre. El 19 de noviembre tendríamos ese certamen, que sería el primer certamen. Y tal como les comenté, ese certamen va a estar dividido en dos etapas. En una etapa individual, que va a ser el 50%, y en una etapa grupal, que sería el otro 50%. Entonces, específicamente, lo que vamos a ver el día de hoy, va por el lado de la parte grupal. Entonces, vamos a dar inicio a esta etapa, que va a partir con los indicadores más globales. En primer lugar, reconocer qué es un indicador. Un indicador es una variable para medir o poder comparar entre dos o más tipos de datos que sirvan para poder elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Por ejemplo, un dato de algún indicador, el indicador de dureza en la escala de Moss, fue dado por una observación cualitativa que decía, mira, si este material es posible rayarlo con la uña, va a tener una escala 1. Si esto ya tengo que rayarlo con un cuchillo, va a estar con la escala 3 o 4. Pero, si tengo la posibilidad solamente de rayarlo con un diamante, esa es una escala 10, el máximo. Pero si se dan cuenta de una observación cualitativa, nosotros generamos un indicador. Y obviamente es más fácil entender cuando hablamos de una medida cuantitativa. Está más asociado a lo que nosotros esperamos, que es una medición de algo, algo cuanti. Sobre los KPIs, estos indicadores claves del negocio. Estos indicadores claves del negocio se orientan en dos líneas. La primera línea van a ser indicadores que de alguna manera lo vemos por la trascendencia que tienen estos indicadores... Espérame dos segundos, que hay unos... Ingresando... Ahí. Entonces, como les comentaba, en los KPIs hay una línea que va a estar asociada a esta trascendencia que tienen estos indicadores, y la relación que tienen estos indicadores, una relación directa con los objetivos estratégicos. Ustedes, cuando estuvieron generando el balance scorecard con FELI y después el plan de gestión de activos, ustedes fueron utilizando ciertos indicadores, y esos indicadores iban directamente asociados al logro de los objetivos estratégicos en una empresa. Estos KPIs que hacen referencia a los objetivos estratégicos, vamos a tener los primarios, y estos primarios son los que van directamente al cumplimiento de los objetivos que están establecidos en el balance scorecard. Estos que decíamos de inmediato, los financieros, el cliente, las capacidades, y dábamos un objetivo, y ese objetivo le decíamos, oye, para cumplir ese objetivo, tiene que cumplir este KPI. Ese KPI es un KPI primario. Por otro lado, tengo... Alguien me está haciendo una pregunta. La clase del día de hoy hasta las 10... Me pregunta hasta qué hora es la clase del día de hoy. Hoy día hasta las 10. Así que la idea es no tomar un break y seguir de largo hasta las 10. No, tomé un break. Son 3 horas. No sé por qué pensé que eran 12 horas. Hoy llegué hasta las 9 y media. Vamos viendo cómo vamos avanzando, porque como hay ejercicio, eso ya nos libera un poquito más para empezar a abrir el Excel, hacer un cuadernito, entonces ya da más tiempo, y a lo mejor no es necesario que descansemos, pero si ya estamos agobiados, tomamos el descanso. Pero si es que estamos con más ganas de terminar luego este ejercicio, lo seguimos nomás. Pero en primera instancia, yo había indicado que era hasta las 10. Entonces, por otro lado, tenemos los KPI que tienen una relación directa también con el objetivo estratégico, pero lo llamamos de segundo orden o secundario. Y esto se orientan a los objetivos requeridos para alcanzar los objetivos estratégicos, pero ya no del balance scorecard, sino que, por ejemplo, los objetivos estratégicos de gestión de calidad, de gestión de activos, esos objetivos, para cumplir algunos objetivos de gestión de calidad, varios de ustedes me dijeron, profe, este vamos a poner un indicador de disponibilidad. Ese es un indicador secundario. No va directamente enlazado con el balance scorecard, pero para cumplir el balance scorecard tengo que cumplir una serie de otros objetivos estratégicos. Y obviamente, para poder cumplirlos, tengo que ir cumpliendo esos objetivos estratégicos y una vez que cumple estos objetivos estratégicos, puedo decir que voy a cumplir este macro desafío que es los objetivos estratégicos corporativos que vienen ahí del balance scorecard. y también podemos hablar de que tengo KPIs que están asociados a la naturaleza. Y vuelvo a recordarle el tema de los KPIs cuantitativos y cualitativos. Muchachos, es muy importante que ustedes en su trabajo de titulación mantengan estos KPIs, manejen estos KPIs. Yo me quedé al debe, ahora me estoy acordando que me quedé al debe de subirle una planilla que le había mostrado al paralelo B. Tengo que subir esa planilla en donde ahí ustedes ya pueden usar esa planilla para ir tomando datitos de un año para que el próximo año, más o menos a esta altura, ustedes ya cuenten con información del equipo y el comportamiento histórico que ha tenido este equipo. Entonces, según su naturaleza, vamos a tener KPIs cualitativos, cualitativos, que cumplen un rol específicamente de ir monitorizando el proceso, pero no en un ámbito cuantitativo, sino que cualitativo. Por ejemplo, encuestar al cliente para ver si se siente satisfecho del servicio que le estamos entregando nosotros como empresa, si está satisfecho del producto que nosotros le estamos entregando, podemos hacer también encuestas asociadas al servicio post-venta que estamos entregando, etc. Normalmente, estos KPIs se miden mediante una encuesta, mediante una tabla de criterios, y de ahí viene, por ejemplo, la matriz de criticidad de riesgo cualitativa. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy viendo cualidades, o sea, me observo, yo voy dando ciertos valores. Entonces, en una, dos, tres, cuatro semanas más, vamos a estar viendo los análisis de criticidad, y ahí usted se va a dar cuenta, y se va a acordar de mí, que estamos analizando ahí datos cualitativos. ¿Por qué? Porque nos sirve totalmente para ir monitorizando el proceso, pero de forma cualitativa. Y por el otro lado, no menor, están los cuantitativos, y este va directamente a medir, ya, ya, monitorizar el desempeño. Por ejemplo, ¿cuánto fue mi producción este mes? ¿Cuál es el flujo de esta bomba? ¿Cuáles son los niveles de producción? ¿Cuáles son los niveles de disponibilidad? O sea, ¿puedo tener un KPI que sea primario y cualitativo? Correcto. ¿Puedo tener un KPI que sea primario y cuantitativo? Correcto. Porque son dos líneas diferentes. Yo acá, en algún momento, iba a hacer un poquito más de referencia de eso, pero me di cuenta que los profesores de, y me lo dijo André, y hablé con los profesores que le hicieron, que le hizo clase a usted de introducción a la finanza, ¿no? Entonces, esta parte, obviamente, la voy a pasar, porque ya vieron todo lo que era la obtención de lesbí, de lesbita, evipda, sobre las memorias anuales, por ejemplo, me dijeron que habían hecho igual algunas tareas de eso. Entonces, asociando a indicadores financieros, que igual lo dejo por la importancia que tienen estos indicadores en su empresa, y finalmente, es bueno que lo presente en un trabajo de título, esta parte de la memoria anual, si es que lo tiene su empresa, sería muy bueno que lo presente, haciendo un pequeño análisis, y cómo su proyecto va a conversar con esto, cómo su proyecto, que tiene pensado que quiere mejorar X cosa, en X porcentaje, va a afectar directamente a los indicadores financieros en su empresa, ahí están los links asociados a unas memorias, pero ya que lo han visto, ustedes también deben tener claro entonces, los balances a final de año, asociando a lo que son los activos, y por el otro lado, los patrimonios y pasivos, y ya tienen claro que si acá tengo X por este lado del patrimonio y el pasivo también tengo que tener X, por ejemplo si yo sumo todo esto, tengo este valor que es el mismo de acá, después voy abriendo esto y voy ordenando quiénes son activos corrientes, cuáles son activos no corrientes, cuáles son pasivos corrientes, cuáles son los pasivos no corrientes, cuál es el patrimonio de mi empresa, y de cierta manera uno puede ir transformando esto en porcentaje, y por qué uno lo transforma en porcentaje, porque si hay un cambio de un año a otro, tanto de los activos no corrientes, o los activos corrientes, o los activos o el patrimonio, o los pasivos, yo veo eso y digo, voy a hacer un análisis y puedo decir, ah, este año esta empresa tuvo mayor liquidez, probablemente lo hizo para invertir, o mira, aumentó el patrimonio, o mira, disminuyó los pasivos asociados a las deudas, o también podemos decir, ah, este año hubo mayor repartición de a los accionistas, todo eso, o también asociándolo los acreedores, ¿no? Todo eso uno lo lee acá, ¿no? Entonces ustedes ya tuvieron una asignatura que más menos manejan estos conceptos, tampoco nosotros les vamos a pedir a ustedes que sean especialistas porque esto no es una asignatura de ingeniería comercial, para nada, ¿ya? Ni de administración de empresa, pero siempre es bueno que usted maneje todos los conceptos con que de alguna manera va a estar trabajando y también para que poco a poco usted diga mira, me está gustando esto o lo descarto de inmediato pero si me gusta tengo una línea una proyección en donde yo me puedo ir perfeccionando ¿ya? Y ahí mi sugerencia vaya viendo cómo se está desarrollando en la empresa y posteriormente vea qué es lo que le gusta y hacia dónde puede seguir su perfeccionamiento ¿ya? Si le gusta el tema de estos flujos de caja, de los pasivos estudia algo comercial si le gusta llamar mal terreno siga buscando certificaciones o un magister más profesional del área de la gestión de activos mantenimiento etcétera pero ahí las puertas tienen muchas puertas que tienen que saber cuál abrir si si voy analizando entonces los balances con estos porcentajes por ejemplo año a año yo solamente al ver eso puedo decir mira esta empresa se ha ido manejando de esta manera en el año 2018 se ve que tuvo una gran inversión probablemente aquí creció mira cómo creció el patrimonio de un año a otro mira aquí tuvo un endeudamiento todo eso queda muy claro cuando nosotros tenemos esa capacidad de ver lo que pasa en estos balances estos balances son muy importantes para eso para identificar ahí miren el patrimonio de esta empresa frente a otra empresa se ha dado cuenta que ha ido creciendo más etcétera o tiene más deuda con los acreedores entre los pasivos corriente y no corriente etcétera y ahora pasamos a los indicadores de producción los indicadores de producción indicadores de producción están realizados están diseñados para que la empresa tenga la capacidad de poder ir identificando cuáles son los defectos en sus procesos de producción se recuerda que estuve en alguna clase por ahí señalándole este es su proceso productivo y usted me tenía que hacer ese proceso productivo los indicadores de producción están para eso para ah se lo expliqué cuando vimos yuran yo les decía que aquí está el producto y aquí está la materia prima y aquí está todo el proceso si una empresa solamente se preocupase del control de calidad del producto solo del producto control de calidad si esta empresa se preocupase solo del control de calidad del producto perdería mucho dinero porque aquí diría oye este producto se rechaza se vuelve a reprocesar no necesariamente hay que llevarlo al inicio del proceso probablemente hay que llevarlo acá o ahí o al inicio ahí habría que ver qué tantas fallas qué tantos defectos cuál es el nivel de defecto que tiene pero independientes haya que dejarlo en cualquier de estos puntos es una pérdida porque hay que entrar en un reproceso es más algunos de ellos se tienen que desechar entonces la organización se preocupa de cada nivel de su proceso productivo no solamente al final entonces con esto con estos indicadores de producción podemos ir identificando los defectos y los procesos erróneos en toda esta línea en toda esta cadena de valor que tiene su empresa el objetivo primordial de estos es entregar un mejor servicio al cliente pero obviamente para mantenernos nosotros como una empresa también que está siendo viable económicamente porque si yo solamente me preocupo de que al cliente le llegue el mejor producto estoy muy bien una empresa muy preocupada por el cliente pero si para llegar a ese producto tuve que desechar cinco productos o sea estoy siendo muy poco muy poco productiva y nuestro OEE debe estar muy muy bajo y eso me lleva a que soy una empresa poco competidora y estoy muy cercano a la quiebra ¿por qué? porque estoy gastando más energía o más dinero de lo que estoy ganando estos indicadores se basan en medir los procesos con la finalidad de entregar una base sólida para controlar los procesos de mejora continua en la organización con estos indicadores la alta gerencia puede monitorear el cumplimiento de forma sistemática y continua para el logro de los objetivos estratégicos nuevamente ahí hace la conexión con los objetivos estratégicos normalmente los indicadores de producción los toman como muy alineados a los objetivos estratégicos más que los de mantenimiento lo bueno que ha ido cambiando se han dado cuenta la importancia en estos indicadores de mantenimiento y que conversan también con los de producción para lograr las metas trazadas en los objetivos estratégicos y si cumplo ese objetivo estratégico voy a cumplir los objetivos del balance score entonces algunos de los indicadores que se utilizan en producción en late time por ejemplo es el tiempo que se genera una orden de pedido a un proveedor hasta que se entrega la mercancía de este proveedor al cliente pero ojo vea este tema esta definición del late time pero existen muchos late time que vamos a ver a continuación nosotros tenemos toda esta línea de posibilidades de obtención del late time porque va a depender que estemos analizando acá tenemos el aprovisionamiento que sería desde que nosotros solicitamos levantamos el teléfono para solicitar la materia prima el tiempo en que fue recepcionada esa orden por parte de nuestro proveedor nuestro proveedor levantó el teléfono recibió la llamada y dijo muchachos hay que llevar esta cantidad de materia prima a este lugar en el en Chile en este punto específico entonces primero la empresa se preocupa de preparar este material posteriormente lo carga posteriormente lo transporta posteriormente se lo entrega al cliente al cliente del proveedor porque nosotros somos su cliente nosotros vamos a decir que nuestra empresa está acá nosotros somos esto nosotros somos la empresa que fabrica y tenemos un proveedor y también tenemos un cliente hubo alguien que levantó la mano don renso si tenía una consulta lo que pasa es que llega un poquito tarde la clase el list time list time sería como el tiempo de respuesta algo así podríamos si 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 podríamos llevarlo como un tiempo de respuesta pero ojo es 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 desde el punto de vista de del proveedor desde el punto de vista del fabricante y desde el punto de vista del cliente son tres grandes etapas son tres grandes etapas y y y cada una de estas etapas tiene un nombre diferente y es más si yo junto alguna de estas etapas ya eh voy a tener también diferentes list time por ejemplo el list time logístico es esto que toma el tiempo desde que nosotros levantamos el teléfono para pedir eh materia prima hasta que fue entregado en el lugar que nuestro cliente lo solicitó nuestro cliente lo solicitó el producto que nosotros fabricamos en en el sur en Osorno bueno es hasta que llega ese producto a Osorno nuestra fábrica por ejemplo está en Santiago ¿ya? eh la materia prima viene de Valparaíso ¿ya? y llega y nuestro cliente está en Osorno ¿ya? entonces nuestro tiempo como fabricante cuando recepcionamos esta materia prima y cuando salió de nuestra fábrica salió de nuestra fábrica y ahora empieza el recorrido ¿ya? para la entrega y si el camión tuvo problemas y si el camión eh tuvo alguna falla obviamente aumenta nuestro list ¿ya? y cuando termina ese list time cuando usted descargó el producto en la planta de su cliente no cuando llegó a Osorno porque quizás ahí en Osorno recién hubo una etapa después hay que hacer la descarga después hay que hacer la aceptación todo hasta que el cliente dice firmo la entrega ¿ya? en cambio acá el tiempo de aprovisionamiento cuando el viejito recibió el llamado telefónico levantó el teléfono recibió el teléfono recibió la llamada ahí empieza a correr el tiempo hasta que llega esa materia prima a su planta ubicada en Santiago cuando ya está descargada se descargó usted le firmó al proveedor la entrega y de alguna manera puede decir que ese fue el tiempo de respuesta que le dio el proveedor ¿ya? señor Francisco me levantó la mano profe en ocasiones puede ser este lead time erróneo ¿por qué se lo pregunto? porque en ocasiones usted va a contar como fabricador con la materia prima me imagino entonces en ese caso ¿cómo lo tomaría si esa materia prima por ejemplo lleva tres meses dentro de su stock en bodega? ¿aumentaría en este caso el lead time? no no porque el lead time tú en algún momento tú te quisiste aprovisionar de mucho material entonces tú dijiste ya voy a tener material para tres meses porque estoy dándome cuenta que van a empezar a aumentar el precio de digamos que tu empresa hace casas prefabricadas ¿ya? eso va a ser tu misión esa es tu fábrica hacer casas prefabricadas ¿ya? entonces hace tres meses atrás ¿hace cuánto fue el tema de 10%? ya hace seis meses atrás tú como empresa escuchaste de que los parlamentarios estaban buscando un proyecto para sacar el 10% ¿ya? de la FP y tú con tu grupo de análisis dijo oye ¿qué pasa si esto les va bien en el congreso? porque al principio era todo ojalá 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 y no muchos creíamos al principio ¿ya? entonces ustedes dijeron como empresa ¿sabes qué? esto va a salir esto va a salir juguémosla tomémosle riesgo y compremos madera ¿por qué? porque probablemente si gana este proyecto el 10% la gente va a tener mucha liquidez ¿ya? y al tener mucha liquidez va a tratar de generar proyectos de mejorar su casa otros obviamente lo van a usar lamentablemente lo tuvieron que usar para subsistir pero muchos lo utilizaron ¿ya? para hacerse una casita en una parcela que tenían por ahí o hacer una segunda casa o hacer una extensión de una casa o hacer un arreglo o hacer el segundo piso mucha necesidad de madera entonces usted dijo me voy a aprovisionar entonces usted toma el teléfono y dice hijito te quiero pedir bueno no me acuerdo como se piden tienen un nombre estas pilas de madera pero ya vamos a decir que 50 quiero 50 pales de madera y la empresa proveedora te dice ¿qué? pero si tú siempre me has pedido 10 no ahora quiero 50 ah bueno y ahí ellos te están preparando 50 entonces ese va a ser tu lead time lead time para ese proyecto para ese proyecto va a ser el tiempo que tomó el llamado preparó y llegó este 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 material a tu centro ¿ya? posteriormente tú tienes material entonces cuando tú necesites material no vas a no vas a llamar para aprovisionarte por ende no tienes que volver a calcular ese lead time ¿ya? no es necesario volver a calcularlo porque tú ya lo tienes en tu bodega ¿ya? ya lo tienes en tu bodega van a haber otros indicadores que tú podrías decir el tiempo de de llegada desde mi bodega al punto donde estoy haciendo el corte de marea pero esos son ya lead time interno ¿ya? no son el lead time del proveedor porque aquí estamos viendo el lead time del proveedor ¿ya? entonces por consiguiente yo tengo un lead time logístico que desde que llamamos al proveedor y hasta que le entregamos esta casa prefabricada a nuestro cliente el lead time de fabricación es desde que usted tomó este material en el inicio de su proceso productivo y lo entregó listo para ser despachado pero no entra al despacho entra hasta donde usted tomó esta maderita la cortó fue generando cortes fue generando las pintó con este aceite para resina ¿ya? porque son madera impregnada ¿no? y generó ahí su casa o esto más que casas generan como paneles ¿ya? y que eso se van armando después pero ahí usted ya tuvo su fabricación esa es su etapa de lead time de fabricación y después es la otra parte la entrega ¿ya? la entrega usted se lo entregó al cliente y esos tiempos son de alguna manera muy importante que la empresa los tenga porque con eso ellos van a poder gestionar mejoras ¿por qué? porque así al cliente se va a poder comprometer cuando tenga que firmar algún proyecto ahí la firmita ahí del gerente si no no te preocupes si te voy a cumplir con este tiempo ¿ya? porque yo conozco mi lead time ¿ya? y el otro lead time importante es el lead time de pedido pero del pedido asociado al ciclo que pide el cliente porque tu cliente no tiene por qué saber esto no tiene por qué saber cuánto se demora tu proveedor esa información de tu proveedor lo tienes que saber tú tu cliente espero que tu cliente nunca conozca a tu proveedor porque en una de esas se pone en contacto con el proveedor llegan a un acuerdo y el proveedor ve ahí un nicho de mercado no o sea eso se mantiene bien en hermetismo entonces y normalmente algunos algunos fabricantes firman contrato de exclusividad con los proveedores a ver a ver si yo voy a ser tu cliente o quiero ser tu cliente premio y tú no puedes tener más clientes firmemos un acuerdo ah ya yo te voy a pagar esto ah bastante bien me está pagando pero tú no puedes tener a otros clientes ya de acuerdo de acuerdo se cierra el contrato y se trabaja así ¿ah? así que el lead time tiene varios apellidos por decirlo de alguna manera y es bueno que nosotros como empresa manejemos esos lead time sobre todo sobre todo en empresas manufactureras ahí la empresa de muebles parece que era la de Renzo Ana no 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 y alguien más parece que Renzo es el el que hizo está trabajando ahí en una empresa que hace muebles ¿ah? y ahí obviamente ellos una empresa de producción sí o sí deberían mantener esa información ¿ah? esos indicadores esos indicadores tienen que tenerlos sí o sí porque así ellos saben hasta dónde pueden comprometerse en un nuevo proyecto ya el tiempo del ciclo de producción tal como lo vimos anteriormente arriba ¿ya? y ah el tiempo de cambio de producto acá alguien trabaja en BAT en la British American Tabaco ¿ya? y y ellos también manejan estos tiempos de cambio de producto ¿ya? porque normalmente ellos están trabajando en una línea de cigarro y hacen un pequeño cambio de producto y hacen cambio de etiqueta ¿ya? y esos tiempos lo miden porque para el OEE por ejemplo es pérdida de tiempo aunque sí hay que hacerlo posiblemente hay que hacer ese cambio porque no puedo sacar todos los días ¿ya? y durante toda la vida del equipo solamente Ken ¿ya? no es como la empresa de de Ambrosoli y de otros de sus compañeros que esa máquina está hecha para hacer frugilet y no hace otro producto rofeará estas caluguitas no hace solamente frugilet entonces ellos no tienen que hacer cambio de producto pero sí quizá en alguna parte tienen que hacer cambio del envoltorio que también tienen que medir ese tiempo porque también se toma como un tiempo de cambio de producto porque voy cambiando este envoltorio que es naranjito que es verde que es amarillo ¿ya? entonces el tiempo de cambio de producto es el tiempo que se conlleva en cambiar un producto en una línea de producción desde que se termina de hacer un producto terminé de hacer los quem terminé de hacer los frugilet rojo hasta que comienza a fabricar el siguiente producto hay que cambiar este rodillo de papel rojo también el rodillo amarillo el otro cambia la etiqueta de Ken se me olvida que se me olvida hace como un año y medio y ya se me olvidaron las marcas tal Ken me imagino ¿quién de otra línea tiene ahí Ken? no Hilton por muy viejo ya pensemos que los Hilton se cambia a Hilton ¿ya? entonces eso ese tiempo en donde yo terminé de hacer un producto y vuelvo a otro me afecta a mi OEE porque es un tiempo de detención pero ojo se tiene que hacer porque yo no puedo sacar solamente frugilet rojo hay gente que tú le ofreces frugilet y empiezan a buscar y sacan el verde y si no hay verde no comen por ende ellos se encargan de obviamente y ya se encargan de hacer todos esos estudios asociados a cuáles son los colores que son más consumibles imagínense un frugilet negro probablemente la gente no me da cosa comer eso o blanco no está no existe eso eso con los frugilets ese con el tiempo de y las empresas tratan de ir mejorando estos tiempos porque estos tiempos son de tensión no son fallas pero son de tensión y el OEE recuerda que el OEE busca es un indicador que busca la productividad y si yo no estoy produciendo bajo mi productividad por ende estos tiempos de cambio de producto tienen que ser lo más rápido posible y ahí se capacita el personal ahí se mejoran los equipos ahí se generan los proyectos de innovación de mejora continua ahí está toda la información que tenemos que ir mejorando y ahí muchachos hay fácilmente trabajos de título ¿ya? por el fin de que profesor mi trabajo de título en técnico fue un proceso de análisis causa raíz para buscar ya ¿y qué mejoraste? no, no me preocupé mucho eso en el técnico no, ahora tienes que reforzar esto pero con tiempo con indicadores con indicadores de primera de segunda de segundo nivel que puedan afectar a la gestión de producción etcétera pero ahora piensen que tiene que entregar indicadores un un indicador muy importante y lo hemos estado hablando que es la tasa de calidad ¿ya? la tasa de calidad es el porcentaje de producto que son fabricados correctamente durante el proceso de producción sin errores sin reproceso por ejemplo si mi tasa tasa de calidad ¿no? usted en una hora genera 100 unidades ¿ya? genera 100 unidades y de esas 100 unidades de esas 100 unidades ¿no? voy a mover esto para tener más espacio acá de esas 100 unidades le rechazaron 8 8 productos fueron rechazados y abajo yo divido por el total de producto que usted desarrolló entonces la tasa de calidad es de un 92% ¿por qué? porque arriba va de alguna manera lo real lo que usted obtuvo de forma real que salió al mercado le vamos a llamar a eso los productos conformes ¿no? esto de acá arribita son los productos conformes ¿no? ¿profe? dígame ¿qué porcentaje aceptable? ¿a partir de qué porcentaje? depende no depende no deberíamos tener ninguno y eso para mí es aceptable pero para otra empresa me puede decir oye mis máquinas son muy viejitas así que si no hacemos un cambio en las máquinas difícilmente voy a llegar a eso pero dame un número 8 8 es razonable me va a decir ya pero ¿por qué no trabajamos para que ya no sean 8 o sean 6? a ver dame tiempo dame un mes para organizar y tratar de mejorar esto jefe lo logré en un mes ya tengo 6 productos que son rechazados y podría llegar a 5 veámoslo le daño un mes entonces no hay 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 rango hay rangos asociados al OEE ¿ya? y esos rangos los da una organización nipona que dice que dice que si tu empresa tiene sobre sobre un 95% de OEE tu empresa es altamente competitiva ¿no? estás en rango de world class eres una empresa de clase mundial ¿no? si estás como el bajo el 65% es inaceptable estás en una muy baja competitividad y tienes graves problemas y no se sabe si vas a durar en el mercado ¿no? y por lo mismo primero tengo que saber a dónde quiero llegar para decir si es aceptable o no ese valor ¿ya? pero si quiero llegar a ser un world class no me sirve ese 92% porque ya es más bajo que ese y ahí lo va a ver cuando veamos veamos el tema del OEE el indicador OEE que ese es imposible que usted llegue a un 95% si la tasa de calidad es 92% imposible porque es una multiplicación en el tema ¿ya? entonces lo de arriba son los productos conformes y lo de abajo ¿ya? son los productos totales ¿ya? ¿cuántos productos realizó? 100% ¿cuántos fueron aceptados por el cliente? 92% ¿cuántos los rechazaron? 8% y eso yo lo puedo ir midiendo equipo por equipo ¿ya? no solamente al final también lo voy a medir al final del proceso todo pero debería ir máquina a máquina para conocer cuál es el OEE de cada máquina es más este indicador se llama el indicador de eficiencia global de equipos ¿ya? por ende algo te indica ahí que anda a medir uno a uno y conoce cuál es el OEE de cada uno de ellos también conoce el total pero si tú conoces cada uno de ellos vas a poder tomar decisiones directas y dirigidas a cada equipo y en dónde está fallando porque puede estar fallando en su disponibilidad puede estar fallando en su eficiencia o puede estar fallando en su calidad rechazos de clientes o devoluciones de productos mide cuántas veces los clientes rechazan los productos y los devuelven basado en las recepciones de productos defectuosos o fuera de servicio ojo esto es un número no es un porcentaje aquí me dice cuántos cuántas veces el cliente me rechazo producto a ver tomemos un ejemplo hace 5 meses atrás el cliente me rechazó un producto y me rechazó 100 productos tuve un rechazo a la otra me rechazó 50 productos tuve mi segundo rechazo a la otra me rechazó apenas 10 tuve mi tercer rechazo a la otra me rechazó 200 tuve mi cuarto rechazo este indicador habla solamente de las veces que el cliente te ha rechazado un producto no te habla de porcentaje de cuántos productos han sido rechazados si quiero saber eso busco otro indicador que me mida eso ya que estoy mostrando algunos indicadores muchachos aquí una empresa debería tener muchos indicadores mientras que les sirvan para gestionar no es la idea de tener indicadores llenarme de indicadores que solamente me sirven para desordenarme más no tengo que tener indicadores claves que me ayuden a gestionar tasa de rechazo porcentaje de unidad producida que se rechazan durante un periodo de tiempo o lote dado tasa de de rechazo tuve ocho rechazo de cien productos bueno mi tasa de rechazo es un ocho por ciento esa es mi tasa de rechazo tasa de calidad un noventa y dos por ciento ah profe si sumo ese y ese me da cien correcto una es la tasa de calidad y en la otra la tasa de rechazo y esto el numerito de veces que me rechazaron lotes o productos la rotura de stop por ejemplo muchachos ojo aquí ojo acá esta esta parte de indicadores de inventario los principales indicadores de inventario yo solamente voy a hacer un unos siete minutos máximo de explicar estos indicadores unos gráficos pero no me voy a detener más que eso son súper importantes estos indicadores muchachos sobre todo para cuando nosotros vamos a desarrollar planes de mantenimiento preventivos o correctivos tenemos que estar de las manos con lo que hace y lo que hay en bodega o en el pañuelo tal como lo vimos en ese mapeo de de proceso pero en la siguiente asignatura que se llama gestión de operaciones ahí ustedes van a trabajar 100% en esto ahí sí que se van a enfocar en esto ahora es como para que tengan una idea global no nos vamos a detener más allá de estos siete minutos que le había dicho Díaz que ya llevo como cuatro minutos explicando que no me voy a detener pero vamos para allá tengo indicadores como la rotura de stock ya es el tiempo en que la cadena de producción queda detenida se detuvo pero ¿por qué se detuvo? se detuvo debido a que se roto ya la entrega de materia prima con lo que se fabrican estos productos por ejemplo Francisco esta empresa que había aprovisionado de mucha madera se fue quedando y se le olvidó que esa madera se va utilizando y llega un periodo y dice oh nos está quedando solamente esta cantidad de madera ya pidámosle al proveedor que nos traiga madera y el proveedor que te va a decir oye tú tú ya más encima ahora que estamos en donde la compra de casa no es fabricada subió tú ahora le pides a tu proveedor ya necesito la madera ya pero tienes que hacer la fila recuerda mis tiempos ya de mi lead time de aprovisionamiento ya mi lead time de proveedor son 10 días hábiles y tú quedaste con una rotura de stock y tu proceso productivo se detuvo ¿cuánto se va a tener? probablemente los 10 días quizás vas a salir a buscar por ahí a otro proveedor que te entregue algo por último no las cantidades masivas que te entregaba el otro proveedor y ahí también vas a tener que ver si te conviene comprarle la menor cantidad a otro proveedor porque te los vende más caro pues ahí también empieza un equilibrio de costo y beneficio pero es un tiempo la rotura de stock también tenemos stock de materias primas al resultado de sumar el inventario de materias primas con el que se inicia el proceso y el resultado final cuando compramos este gran cantidad de stock a este proveedor y cuando se fue gastando todo el material que había en bodega la rotación del inventario del producto terminado la rotación del inventario de materias primas el primero esta rotación es el resultado de la división entre productos vendidos y el stock medio de los productos ya finalizados y por último la rotación del inventario de materias primas es el índice que se informa de la relación entre el costo de los productos y el stock medio de material es un índice muchachos todo esto lo van a ver acá validar en gestión de operaciones y aquí va a ser un tema muy importante para ustedes y es más podría darse fácilmente con un trabajo de título de alguien algunos de ustedes debería irse por esta línea para generar un trabajo de título enfocado en la gestión de inventario es muy sano que también vean esta línea y no piensen que solamente plan de mantenimiento plan de mantenimiento plan de mantenimiento no está la opción sí claramente pero trate de ver otras cosas trate de ver un plan de auditoría un plan de gestión de inventario gestión de activos no es malo hacer un plan de mantenimiento pero trate también de buscar otras líneas ¿cuáles son los objetivos de un almacén de repuesto? primero cuando nosotros generamos nuestro plan de mantenimiento nosotros vamos a generar ahí un procedimiento de lo que hay que hacer pero también le vamos a indicar a nuestro trabajador qué es lo que tiene que llevar para hacer esa actividad de mantenimiento una llave un martillo una carretilla repuesto ¿qué repuesto? rodamiento filtro ¿qué cosas? lo que sea que nosotros le vamos a indicar ahí nosotros queremos que cuando este viejito vaya a buscar ese repuesto ese insumo esa herramienta al pañol el viejito del pañol no se demore media hora en entregarle el producto a su trabajador ¿por qué? porque si se demora media hora media hora más va a estar su equipo detenido y por más que la conversación estuvo muy buena ahí con el pañolero el que se resiente es la producción porque la producción va a estar detenida tantos minutos tantas horas más por toda esta pérdida entonces la empresa ¿qué busca? busca por ejemplo en un almacén se entregue de manera rápida los insumos los materiales los repuestos y sobre todo también la herramienta y que esas herramientas obviamente estén calibradas ¿no? segundo reducir al mínimo posible el nivel de stop y aquí ya tomamos en cuenta esto ¿no? en el eje y está la cantidad de repuesto que tengo en mi bodega y ojo este gráfico es para un ítem de los que vamos a analizar por ejemplo este es el del filtro de aceite profe y el gráfico del filtro de combustible es diferente totalmente diferente ¿por qué? porque el filtro de aceite se ocupa más que el de combustible por ende son otros valores ¿no? se puede parecer un poquito la forma ¿no? todos van a tener más o menos este gráfico de sierra ¿no? pero con mucha diferencia en los valores entonces nosotros queremos tener un stock máximo en bodega y también tener un stock mínimo una cantidad mínima y una cantidad máxima ¿no? ahora alguien podría decir profe pero ¿por qué no dice y pide hasta acá siga siga y pide aquí y tiene todo eso en bodega y así se despreocupa por mucho tiempo por dos años por tres años ¿no? en vez de estar pidiendo cada cuatro meses cada seis meses pide al tiro harto y ahí usted ya debe tener conocimiento de decir no, no, no si nosotros llegamos a hacer eso ¿no? es probable que algunos de estos repuestos que algunos de estos insumos que el aceite que el filtro que cualquier elemento se pueda degradar con el tiempo porque aquí van a estar mucho tiempo estos repuestos y no solamente degradar recuerde que usted tiene toda esa cantidad de repuestos materiales insumos bla 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 en una bodega en una bodega y su bodega va a ser gigante ¿no? y usted véalo desde el punto de vista que usted ya va a ser el jefe del área ¿ya? un gerente y tener ¿ya? mucho material en una bodega ¿ya? existe un alto riesgo vamos a llamarlo un riesgo ¿ya? en que muchos de esos repuestos se vayan a degradar se vayan pueden ser robados ¿ya? un pequeño robo hormiga por los participantes por los trabajadores por por alguien externo alguien externo puede venir a robar a la bodega o imagínese un una llamita ahí un cortocircuito un incendio y usted dijo no voy a guardar 500 500 filtros esos 500 filtros equivalen a 80 millones de pesos me puse en la mano los bolsillos me saqué la mano los bolsillos y dije voy a hacer la mansa compra porque me están haciendo el manso descuento y voy a llenarme de filtro pasaron dos meses y se le encendió la bodega profe pero tengo seguro ya pero para el seguro usted también tiene que pagar y tú vas a tener que pagar más póliza más prima en caso en caso de cuánto dinero tengas acá en esta bodega ¿ya? por ejemplo hace un año atrás una empresa de transporte de personas hizo la contabilidad de cuánto era su inventario en bodega no lo había hecho nunca y ellos pensaban no yo creo que tengo como 200 300 millones de pesos tuvo 700 millones de pesos en bodega y no ojo que no la tenía asegurada o sea si llega a pasar algo pierde 700 millones de pesos entonces nosotros no deseamos tener tanto stop en bodega si pidiera mucho material ¿aumentaría el costo de inventario? que es el capital inmovilizado para sí don Luis exactamente si uno pide mucho material aumenta este costo de inventario me va a costar más a mí mantener ese material en mi bodega que es la bodega del proveedor porque el proveedor por último el proveedor le pagará la vigilancia para cuidar esos repuestos el proveedor pagará un seguro para tener esos repuestos y si no es así y me los traigo a mí a mi bodega yo tengo que pagar vigilancia tengo la vigilancia uno guardia dos guardia en la noche dos guardia en el día no bro se ponga un perro hay que alimentar al perro lo que fuese cámaras de vigilancia seguro y todo lo que se puede ir perdiendo porque se van degradando o sea no vale la pena tener un stock tan grande y decir no voy a pedir mucho de este cuando uno podría salirse de ese margen de decir mira yo siempre pido 50 y cada 5 meses vuelvo a pedir 50 cuando podríamos pedir 200 por ejemplo cuando pasen situaciones como la que le comenté anteriormente que su empresa analizó dijo mira aquí va a haber un aumento de liquidez en el mercado en el mercado va a haber mucha liquidez entonces va a haber mucha gente que va a querer gastar dinero vamos a estar ahí nosotros ofreciendo vamos a ofrecer vamos a subir en las casas estos días por 3 días disculpen por unos 3 meses y en 3 meses más las vamos a bajar y no decir que es la oferta y ahí la gente dice mira la más oferta y eso es como el Cyber Day que realmente suben los precios previamente entonces cuando también debería aprovisionarme con mucho material por ejemplo la empresa que fabrica un repuesto específico de uno de tu equipo más crítico te dice estimado por las condiciones de mercado por la crisis internacional quebramos no vamos a hacer más piezas ni más repuestos que usted nos compraba lo siento pero vamos a rematar y nos quedan mil ítems en stock entonces usted vea cuánto me va a comprar o si me quiere comprar o no entonces ahí uno podría decir es más no es que podría decir uno hace un cálculo hay un cálculo asociado a eso ya que lo van a ver en gestión de operaciones ya que se hace el cálculo asociado para saber cuánto más o menos tú proyectas la vida útil de tu equipo y por lo mismo tú dices esta es la demanda que ha tenido mi equipo de este repuesto por ende voy a pedir multiplicado por los años de vida voy a pedir 250 repuestos hablo con la empresa te quiero comprar 250 repuestos toma ahí está ahí está el dinero y usted se aprovisiona de todo este elemento o todos estos repuestos para que su equipo que le costó muchos millones millones de dólares pueda durar los 10 años más que usted había previsto que debería durar porque si no vas a tener que mandar a hacer esa pieza a algunos lados y tú sabes que no queda igual y es mucho gasto al final empieza a fallar a fallar te sale más caro estar reparándola que finalmente darle a la debajo y comprarte un equipo nuevo y pasa mucho eso y ahí se lleva ese control entonces lo que llevamos el control ahí por ejemplo son los tiempos TL es el tiempo de aprovisionamiento el tiempo en que yo tomo el teléfono y me llega el producto a mi planta aquí usted toma el teléfono en este punto usted toma el teléfono llamó y dice necesito que me traiga el material bueno ahí va va saliendo ese va saliendo son 14 días ahí llega pero como usted tenía un delta más un Q mínimo le llamamos Q mínimo alcanzó a durar antes que llegar antes que llegar a cero porque si llega a cero ahí estamos mal si llega a cero significa que usted va a ir a hacer una actividad de mantenimiento va al pañuel y el pañuel te va a decir no tengo ese rodamiento no tengo ese filtro pero como lo pedimos y todavía no llega pero no puede ser ahí hay un par de despido porque entre que no se me ocupo de hacer las solicitudes que han hizo el cálculo del co mínimo tengo un equipo que ya llevo 5 días detenido solamente porque no hay este componente en bodega llamamos de urgencia y te dicen oye tú ya conoces mi lead time de proveedor mi lead time son 14 días es que es urgente mira lo que puedo hacer es hacer llegar a acuerdo con los sindicatos para ver si puedo trabajar extra o poner un contraturn pero eso te va a salir más dinero que ya lo pago y el producto que te sale a 100 te van a estar cobrando 150 entonces ahí hay que siempre por eso es tan importante la gestión de inventario porque una mala gestión de inventario te repercute en todo te repercute en los indicadores de disponibilidad te repercute en los indicadores de producción porque vas a tener un equipo que no va a estar produciendo por ende ni pensar en llegar a esas 500 toneladas mensuales como estuvo 14 días detenido el equipo vas a llegar a 250 toneladas mensuales ok a mí me gusta bastante este tema es muy entretenido da para muchas cosas hay además hay cálculos que se desarrollan mediante la integral no la derivada de una curva para encontrar ese q óptimo aquí yo verdad que lo había dejado aquí tenemos que encontrar la ecuación de esa curva ecuación ¿ya? si yo tengo esa ecuación ¿ya? la puedo derivar esa ecuación la derivo la igualo a cero y ahí tendría el mínimo que sería acá y ese mínimo no tiene por qué ser ahí esa intersección normalmente queda un poquito a la derecha o a la izquierda pero hay muchas veces que se centra ahí no en todas ojo no en todas así un poco se acerca un poco pero vamos a decir que acá justamente se dio en la intersección pero no es así por si acaso para que lo considere siempre ¿ya? por lo mismo muchos dicen ah la línea de intersección listo aquí está el q óptimo no, no, no saque el mínimo y después que usted sacó el mínimo ¿ya? que uno le cuenta el mínimo daba directamente un x igual a chan, chan, chan a 20 productos más ¿ya? aquí tú tenías aquí tú tenías un q de 200 y realmente el q era de 225 ¿ya? con esa diferenciación porque algunos insisto toman la intersección a q óptimo y no hay que hacer esta ecuación ¿ya? y la ecuación de esta curva hoy en día ponen los valores en Excel proyecta y lo hace lo hace por regresión así que no hay mucho problema en encontrar esa curva ahora entendamos este gráfico ¿ya? digo como 15 un poquito más de 15 minutos en este tema pero vamos ¿ya? entendamos este gráfico tengo en el eje x la cantidad ¿eso es la cantidad de qué? la cantidad de unidades de un ítem que yo voy a solicitar cuando haga un pedido ¿ya? por ejemplo quiero pedir filtro ¿cuántos filtros voy a pedir? ¿ya? aquí este es 10 este es 20 este es 30 40 50 60 déjeme responder una llamada que me están voy a poner ahí te llamo más tarde ya entonces esta curva esta que está acá la vamos a poner más lo es aquí esta que está acá son el costo de almacenamiento lo que a mí me cuesta tener en bodega este ítem si tengo pocos ¿ya? si tengo poca cantidad no voy a incrementar el valor del inventario en mi bodega y por lo mismo en vez de contratar los tres guardias voy a contratar a uno en vez de haber hecho un un galpón gigantesco ¿ya? para guardar los repuestos digo no con un tallercito en una pieza o sea disculpen con una bodega de una pieza más o menos de tres por cinco esto es listo quince metros cuadrados y esto es listo porque voy a guardar de diez ahora no hay que guardar de sesenta esa bodega que habíamos pensado anteriormente ya no nos sirve tiene que usted triplicarla y ahí el viejito que te va a hacer el galpón no te va a cobrar lo mismo por ese galpón que por esa pieza y por ende todo ese gasto tú estás incurriendo en un gasto para generar una bodega más grande que finalmente lo tiene que pagar asociado a haber guardado mayor cantidad de producto ahí por eso se castiga al producto que usted está pidiendo entonces si tengo más más caro va a ser el costo de almacenamiento y a eso también le vamos a agregar costo asociado a la pérdida al mismo seguro un seguro me dice a ver cuánto vale cada unidad de las que tiene ahí usted mire una unidad más o menos está evaluado en 15 millones de pesos que puede ser no sé un motor MTU un motor de tracción motor reductores bombas industriales 15 millones ¿se tiene 10? bueno 10 son 150 millones ¿ya? ahora si tiene 50 no me atrevo a poner el valor de inmediato 150 por 15 750 750 750 millones de pesos ¿ya? aquí me faltó el otro 0 o o sea si veo acá tengo 150 millones de pesos y aquí tendría 750 millones de pesos profe eso es solamente el valor de la inversión no necesariamente ¿por qué? porque usted va a tener que hacer un inventario y va a llamar a una empresa que le asegura esto va a llamar un contrato y el contrato va a estar establecido debido a la cantidad de inventario semestral a partir del inventario semestral es lo que va a pagar usted como póliza ¿ya? por ende todos los semestres va a venir un auditor ¿ya? un un si un auditor que va a a a encontrar auditor no sé que varía la pero viene un encargado de la empresa de que presta servicios de seguro ¿ya? y va a hacer una contabilización de todo lo que usted tenga en bodega le va a decir mira tú tienes 50 ¿ya? siendo estamos pensando solamente un ítem ¿ya? usted tiene mucho otro ítem no tiene solamente este motor tiene filtro tiene rodamientos tiene aceite tiene combustible tiene herramientas tiene barrillas disipadoras tiene correa tiene engranaje tiene motor reductores etcétera compresores por ende tú vas a tener que pagar una póliza porque tú tienes muchos componentes muchos ítems ¿ya? y obviamente ellos te van a sacar un porcentaje es decir mira el porcentaje que nosotros cobramos acá por la póliza es de un 0,25% de lo que usted tenga ahí almacenado ¿ya? y va a decir oye es muy caro esto son los son los precios de mercado revisás por ahí y alguien te dice mira yo te lo dejo en 0,22% ya me voy contigo pero igual están todos los precios más o menos por ahí ¿ya? y finalmente almacenar mucho ¿ya? almacenar mucho un alto costo eso quiero que quede claro por otro lado tenemos los costos de adquisición ¿ya? ¿qué significa esto? si yo tengo aquí 10 20 30 40 50 si yo compro 10 compro 10 voy a tener este costo de adquisición si yo compro 50 voy a tener este costo de adquisición profe no entiendo por qué adquirir 50 es más barato que adquirir 10 porque este cálculo se hace por unidad entonces cuando yo compro 10 a mí me van a cargar el flete ¿ya? a mí me van a cargar el transporte y en un año yo gasto 50 por ende tengo que hacer 5 de estos viajes que me lo van a cobrar ¿ya? me van a cobrar el traslado a lo mejor en en buque más el traslado de el container de Valparaíso a Santiago tengo que pagar aduanas tengo que pagar la internalización tengo que pagar el transporte tengo que pagar al viejito que va a hacer la bajada de estos componentes y los va a dejar ahí en el en el en nuestra bodega entonces si yo compro 10 por unidad me sale muy caro es más la misma empresa te dice oye te aviso que si en vez de comprarme 10 me compras 50 te puedo hacer una rebaja es más te va te voy a dar te voy a dar el el flete gratis ah perfecto o sea el costo de adquirir un ítem cuando yo pido muchos es más bajo pero por lo mismo si yo pido mucho se van a incrementar los costos de almacenamiento si yo pido poco me disminuyen los costos de almacenamiento pero me aumentan los costos de adquisición entonces ¿cuál uso? y ahí viene haga de inmediato la suma de este costo con este costo y va a generar esta curvita esta curvita y esa curva busque la ecuación correspondiente busque el mínimo y usted va a tener el Q óptimo de pedido ese Q óptimo de pedido es la cantidad de pedido más rentable que usted puede tener para hacer una solicitud de un repuesto X de un ítem de un ítem ¿atendió? espero que sí ahora una cosa es que se lo explique así otra cosa es con valores porque tengo que llevar todos estos costos y esa información la tengo que manejar yo les dije este tema es muy interesante de que usted pueda desarrollarlo como trabajo de título pero necesita tener mucha información ya tener información sobre los costos de flete los costos de el valor propio de estos ítems el valor de la póliza de lo que está pagando la empresa por la póliza de seguro del inventario tiene que conocer los tiempos de pedido obviamente si usted trabaja en esa área piensa el tiro en un trabajo asociado a la gestión de inventario si está muy alejado de esa área piensa en otro trabajo de título piensa en otro trabajo de título esto igual le sirve porque va a tener conocimiento y en algún momento puede que las vueltas de la vida lo lleven a hacerse cargo de bodegas o de despachos de logística el área de logística en las empresas es muy muy valorado y es muy bien pagado sigamos este es el clásico modelo modelo de Wilson modelo de Wilson y que a partir de una ecuación se entrega el cuóptimo de pedido recuerde usted va a hacer un pedido si usted partió acá aquí usted tiene una bodega y tiene un repuesto que usted le sigue el paso la vida más que solamente a los equipos porque insisto porque es tan importante conocer un equipo crítico porque si nosotros nos enfocamos en ese equipo crítico nuestro costo de hacer estudios a ese equipo va a tener mayor beneficio y ahora qué pasa si yo me encargo de los repuestos críticos de ese equipo lo mismo voy a tener grande beneficio cuando me preocupe de los repuestos más críticos para qué me voy a preocupar de la ampolletita si esa ampolletita yo estaba en la planta en Santiago en dos cuadras tengo ahí una ferretería tengo home center tengo easy y compro ahí la ampolletita pero ese repuesto específico no está en cualquier lado y es el que tengo que estar haciendo este estudio para repuesto crítico entonces vamos a pedir esa cantidad de stock llegó el stock a la bodega y a medida que pasa el tiempo los trabajadores la orden de trabajo me empiezan a pedir repuesto avanza el tiempo y baja el stock en bodega ojo que realmente la demanda es más menos así hay días que hay semanas que mucho gasto de este ítem hay semanas que no se pide tanto este ítem pero para hacer un trabajo yo genero una resta para tener la facilidad de poder hacer estos cálculos entonces ahí en este punto yo ya tengo que levantar el teléfono y llamar para que me repongan la cantidad x de pedido voy a llamar y decir oye necesito estos 30 repuestos de siempre ya van saliendo ese va saliendo se demora 15 días ahí está el tiempo de espera pero en qué momento yo pedí a profe usted pidió cuando usted tenía 10 10 unidades porque esas 10 unidades justamente le van a alcanzar para llegar aquí cuando esté casi en cero va a llegar el pedido y ahí le van a llegar los 20 los 30 que siempre pide ahí pedí los 30 vuelven a gastarse llego a 10 es más todo esto lo voy a dejar en un software que me vaya avisando cómo va siendo el gasto de repuesto y le voy a poner el software que me avise y que me dé una alarma cuando llegue a 10 es más si lo puede automatizar que genere de inmediato va a quedar tan automatizado que cuando llegue a 10 va a enviar de inmediato un correo pidiendo 30 repuestos más yo me podría decir profe pero va a llegar justo en cero es un riesgo muy alto entonces ¿qué hacemos ahí? subimos todo esto un poquito porque ojo tenemos que tener claro también que hay cosas que podemos decir no esto estamos seguros que van a ser 14 días pero hay otras cosas que no porque se pueden retrasar porque hubo una huelga porque hay condiciones medioambientales entonces ese riesgo también yo tengo que incluirlo y decir no, no yo no voy a llegar a cero para en mis cálculos siempre voy a poner ahí un stock base que partamos con 5 siempre tienen que haber aquí mis cálculos son de 5 y este cálculo se hace con cada repuesto con cada ítem pero obviamente con lo más crítico y ¿cómo puedo clasificar a mi repuesto por criticidad? mediante la clasificación A B C que se van a acordar de inmediato de Pareto también hace referencia a Pareto con esta línea de acumulado que vimos en algún momento los que tuvieron clase conmigo en el técnico pero aquí no asocio a la falla ni a los componentes que fallan en un equipo sino que mi eje X disculpen mi eje X veo la cantidad de repuestos diferentes que yo tengo en bodega por ejemplo voy a decir que en bodega tengo 200 ítems diferentes 200 200 entonces los contabilizo tengo correa tengo rodamiento tengo sello tengo orvin tengo filtro aceite tengo filtro de combustible tengo filtro de aire los contabilizo todos tengo este motor que es más caro tengo a cada uno de esos a cada ítem conociendo los ítems voy a decir mira ya al ítem no no le voy a poner el ítem 1 el ítem 2 3 4 5 6 200 este ítem es tornillo 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 estos tornillos de estos tornillos tengo 300 unidades aquí van a estar las unidades y cada uno cada uno me sale 100 pesos entonces en tornillos tengo 30 mil pesos el ítem 2 el ítem 2 es un motor el motor tengo solamente 3 pero el costo el costo son 100 millones de pesos no 10 10 millones de pesos o sea tengo 30 millones de pesos como profesor solamente por 3 ítems usted tiene 300 millones de pesos sí porque ese ítem es muy caro entonces empezamos a contabilizar todo eso y aquí voy a poner los elementos aquí estaba el ítem 1 el ítem 2 el ítem 3 y me doy cuenta que los y los ordeno de mayor a menor quien me trae más gasto o sea disculpe quien genera más dinero ahí aquí voy a tener 1 voy a tener el otro este era el ítem 2 que era el motor este va a ser el ítem 5 que era un alternador este va a ser el ítem 8 que era un un motor reductor y aquí tengo el 1 que era este pernito perno profesor que más tenía usted pero quedó al final sí porque aquí yo estoy hablando de volumen de dinero no de cantidad de ítem cantidad de cantidad de ítem que tengo por repuesto aquí recuerde este 2 tenía solamente 3 en cambio de este tenía 300 pero igual quedó al final el más bajito porque su valor su valor por unidad es muy bajo valía 100 pesos habíamos puesto 100 pesos este en cambio este eran 10 millones posteriormente empezamos a generar este porcentaje y me va a decir que el 80% el 80% del volumen de dinero que tengo en bodega imaginemos un ejemplo en millones vamos a decir que tengo 500 500 millones en bodega 500 millones en la bodega y el otro 95 entonces aquí va a tener 400 millones por 0 5 0 5 0 5 5 Ya, entonces el otro va a ser 75 millones Y el otro va a ser 25, faltante Ya me siguieron con esos gráficos Entonces ahora voy a decir, mira De los 500 millones que yo tengo en bodega 400 millones solamente lo generan Apenas, habíamos dicho que eran 200, ¿cierto? 200 por 40 40 ítems 40 ítems Aquí hago referencia a ítems No a la cantidad de un tipo de repuesto Sino que estoy hablando de 40 tipos de repuestos diferentes Algunos de estos tienen 15 Otros de estos repuestos hay 2 De este repuesto hay 28 De este repuesto hay 200 De este repuesto hay 3 Pero de los 200 ítems diferentes que tengo en bodega 40, 40 me conllevan 400 millones de pesos Y ese van a ser sus repuestos más críticos ¿Por qué? Porque el costo de esos repuestos es muy alto Y ahí está la clasificación ABC Ahora si yo me voy acá Este espacio Este espacio que hay entre S80 y S95 Son 75 millones O sea, si yo sumo todo esto O sea, el 50% De los ítems Si yo tengo 200 ítems Aquí me dice que 100 de esos ítems 100 de esos ítems Se llevan 475 millones de pesos Eso está diciendo ahí El 50% Del total de repuestos diferentes que tengo De ítems ¿Ya? Me lleva La no despreciable El valor del 95% del volumen de dinero ¿Cuál es el 95% de 500? ¿Ya? Entonces ponemos 500 por 0.95 Ah, 475 475 millones Ah, profe Por eso ahí puso los 75 Sí, porque ese fue el salto Que se pegó entre uno y otro Porque aquí ya Hacimos con 400 Ya estamos en 400 Y si llego acá arriba Bueno, son los 500 Ahí está el 100 Y ese saltito que está aquí Son los 25 millones Que le hemos puesto ahí Entonces, muchachos Es muy interesante Muy importante ¿Ya? Que se dé cuenta que aquí Manejamos diferentes Eh Gráficos Identificamos diferentes Gráficos Que este más que nada Lo vamos a ver nosotros Como pareto En esta área Del conocimiento De gestión De mantenimiento ¿Ya? Que nos enfocamos A la cantidad de fallas De Componentes Pero también Podemos hacer uso Para Aplicar El gráfico De clasificación ABC ¿Ya? Un tema No menor Y muy importante Para usted ¿Ya? Dele más vuelta Obviamente Así El próximo año Iniciando el semestre Va a tener Ya la preocupación De esto ¿Ya? Y ahora Tomemos un break De 10 minutos Y aquí vamos a dar inicio A los Indicadores De mantenimiento Indicadores De mantenimiento La grabación Y Tal como Les había comentado Antes de este break Comenzamos Con los indicadores De mantenimiento Los primeros indicadores Que vamos a hablar Están asociados A los costos De mantenimiento Por unidad Producida ¿Ya? Y esto Tiene que ver Con un indicador Para ir Optimizando Para ir optimizando El proceso De mantenimiento Que nosotros Vamos a desarrollar Esto está ¿Ya? Asociado A las Unidades ¿Ya? Producidas ¿Ya? A las Unidades Producidas Y Obviamente Los costos Totales De mantenimiento Y esos costos Totales De mantenimiento Podemos asumir Por ejemplo El presupuesto Que le entregan Al área De mantenimiento Y obviamente Revisando ¿Cuáles son? No sé Para el cafecito Y vamos sacando Algunas cosas Pero si queremos Hacerlo 100% Puro Es el gasto Que yo tengo Cuando hago Actividades De mantenimiento Y ojo Yo puedo Calcular Un costo De mantenimiento Por unidad Producida Pero un costo De mantenimiento Preventivo Y también puedo Sacar un costo De mantenimiento Correctivo O puedo hablar Solamente de un costo De mantenimiento Por unidad Producida Lo bueno Es que estos indicadores Igual Nos dan Mucha alternativa Para ir Buscando El mejor Valor O el mejor Indicador Que me sirva Para mejorar Mi gestión Recuerde Nosotros No estamos Buscando Nada más Que Mejorar La gestión De nuestra área Y como La mejoro Si es que Tengo indicadores Que me puedan Ir diciendo ¿Ya? Qué hacer Para mejorar X cosas Si no tengo Indicadores Yo no sé Si estoy haciendo Bien o mal Las cosas ¿Ya? Porque alguien Me voy a decir Entonces lo estamos Haciendo súper bien Porque el equipo No se detiene Nada ¿Ya? Pero ¿Está trabajando El 100%? No Porque no medimos La eficiencia ¿Qué pasa Si estás trabajando El 50% De la eficiencia De tu equipo? No lo había pensado Pero no falla ¿Ya? Pero tienes Muchas Fallas Parciales Tienes ese derroche Crónico Que llamaba Yuran ¿Ya? Entonces Ojo Siempre hay que tener Varios indicadores Que nos ayuden A mejorar La gestión No Con el fin De ahogarnos En indicadores Pero sí tener Varios indicadores Para que vayan En En directa relación ¿Ya? Con nuestro Proceso De mejorar Y optimizar Nuestro proceso De gestión Por otro lado Tengo los costos De mantenimiento Por hora De operación ¿Ya? Anteriormente Era por unidad Producida Esto es por Hora de operación ¿Cuántas horas Operamos este mes? 720 horas ¿Ya? Eso estuvimos Operando ¿Cuál fue el costo Total de mantenimiento? Alguien me puede decir Profe Puede ser preventivo Puede ser correctivo Sí Puede ser ambos Bien Pero ahí Les damos El nombre El apellido ¿Ya? Porque sí o sí Tengo que declararlo Espéreme que alguien Está midiendo Tengo que declarar ¿Qué tipo De mantenimiento Es que estoy haciendo? Y si no declaro Nada Solamente El costo De mantenimiento Es El costo Total Sumado A costo De mantenimiento Preventivo Correctivo Predictivo Porque a mí me voy a decir Profe Con el costo De mantenimiento Predictivo Por unidad Producida También Lo bueno Que te va a dar Valores Que también Tú los vas a optimizar Vas a optimizar Estos valores Estos resultados Un indicador Que nos va A ir acompañando Es La disponibilidad ¿Ya? Es la proporción De tiempo Que un sistema Está en condiciones De funcionamiento Y esto muchachos Aquí vamos a hacer Un gran Un gran Un gran Paréntesis ¿Ya? Porque esta definición ¿Ya? De este indicador Permite Que sea muy manejable Por Quien quiera Medir esto Y quien quiera Evaluarte Por esto Entonces Existen muchas Maneras De calcular Esta disponibilidad Porque como Lo indica Dicen condiciones De funcionamiento Y por lo mismo Van a aparecer Muchos Apellidos A la disponibilidad Por ejemplo La disponibilidad Física Por ejemplo La disponibilidad Operativa Por ejemplo La disponibilidad Contractual Al que Como quedó El contrato Que firmamos Con la empresa Mandante Y A qué acuerdo Llegamos ¿Ya? Y eso está asociado Por ejemplo Si es que La hora De Tarea Planificada Entran O no En la suma ¿Ya? Para algunos Entran en la suma De Disponibilidad Para otros No Eso Está afuera ¿Ya? A la disponibilidad Real Está a la disponibilidad Esperada ¿A qué hago referencia? Con este tema Del calendario Que les comenté Anteriormente Por ejemplo Ustedes tienen acá En un mes 720 horas ¿Ya? Pero ojo Si usted tiene Proyectada Para este mes 400 horas De mantenimiento Preventivo ¿Ya? Lo más Razonable Lo más Razonable Es que usted Haga su cálculo ¿Ya? De disponibilidad Sacando Esas 40 horas Y trabajando Con 68 horas Por ende Su Horas Totales Que su equipo Tiene que estar funcionando Son 680 680 Hora No Las 720 Y ahora Le descuento Las fallas ¿Ya? Las fallas Y las fallas Por ejemplo Me dio 100 Hora El equipo Estuvo detenido Por fallas Bueno Hago El cálculo De la disponibilidad ¿Ya? Digo 580 Dividido 680 ¿Ya? La disponibilidad Es un 85 29 Por ciento Y por lo mismo Cuando En los contratos Mar Que tienen las empresas Queda muy estipulado Si este valor Entra O no acá No debería entrar Pero ojo Si el contrato No lo dice Es bueno Que se quede Explícito Bueno Como les comenté Tenemos Diferentes Tipos De Disponibilidades ¿Ya? Diferentes Tipos De Disponibilidades Aquí La primera Disponibilidad Que vamos A calcular Va a ser La disponibilidad Real Esta disponibilidad Real Me indica Que calcule Si el equipo Está disponible O indisponible Y cuando hablamos De Disponible Puede ser Que Este Disponible Para Operarlo Para poder Manejarlo Operarlo Que produzca O Que esté Disponible Pero Yo voy A hacer Un mantenimiento Preventivo Un mantenimiento Predictivo Pero el equipo Está disponible Solamente Que yo Tomé La opción De X O Y En síntesis Esto Le resto Solamente La falla El tiempo En que falló Por ejemplo En La disponibilidad Real Total Que lo indicamos Con esta letra A Va a ser El tiempo Total Vamos a decir Que sea Anual 8.760 Horas Eso Aproximadamente ¿Por qué no me hace La h? Ahí está Eso Aproximadamente Va a ser Un año Calendario 8.760 Horas Por fallas Por fallas Yo tuve La falla 1 Más la falla 2 Más la falla 3 Más La falla N La falla 1 La falla 1 Tuvo Falla Total O Tiempo Total Por falla Aquí La primera falla Duró 8 horas La segunda 12 horas La tercera 10 horas La cuarta La quinta La sexta La séptima La octava Hubo 50 fallas En el año En síntesis Tuvo 500 Sí 540 Hora Por falla Entonces Acá arribita Me dice El tiempo En que estuvo Disponible Ojo Cuando hablamos De falla El equipo No estaba Disponible Tuve que repararlo Por ende A esa 8.760 Hora De resto Las 540 Hora 8.760 Menos 540 Me da 8.220 Dividido Por 8.760 Me da Un 93 83 8.8 83 Por ciento Esa fue La disponibilidad Real Que tuvo Mi equipo ¿Ah? Entonces Es muy Bueno Que siempre Se le Deje Ese apellido Si es que Voy a Calcular La disponibilidad Física La disponibilidad Contractual La disponibilidad Física Operativa Puedo Calcular La disponibilidad Operativa Y ahí Yo veo Solamente Si el equipo Cuando estaba En Operación Y yo voy a hablar Del tiempo Que el equipo Tuvo que estar Operando Ahí dejo El tiro Los mantenimientos Preventivos ¿Ah? A ojo El contrato Lo va a decir Entonces Siempre hay que ser Muy exhaustivo ¿Ah? Con ese tema Del contrato La disponibilidad Esperada ¿Ah? Toma El MTBF Que lo vamos a ver A continuación Como calculamos El MTBF Que es el tiempo Medio Entre fallas ¿Ah? Y el MTTR Es el tiempo Medio De reparación Por ejemplo Por ejemplo Usted tuvo Una falla Que duró 5 horas Después tuvo Una falla Que duró 10 horas Después tuvo Una falla Que duró 15 horas Después tuvo Una falla Que duró 4 horas Esa que duró Es lo que se demoraron En reparar Por si acaso 8 horas Sumo esto 8 Más 5 Más 10 Más 15 Más 4 Me da 42 ¿Cuántas fallas Vieron? Una Dos Tres Cuatro Cinco Divido 5 Divido 5 8,4 Hora ¿Qué es eso? El MTTR El tiempo Medio De reparación Eso es lo que yo Me demoro En reparar Y esto muchachos Esto muchachos Le va a servir Para calcular El MIU El MIU Es la tasa De reparación Y la tasa De reparación Después usted Lo va a usar Para la Mantenibilidad ¿Qué es eso? Y la mantenibilidad Va a ser Muy usado Porque es una Probabilidad De reparar Una falla En un tiempo Determinado Esto lo vamos a ver Más adelante La mantenibilidad ¿Ya? Pero La base De la mantenibilidad Es el MTTR Profe Y la base ¿Y para qué sirve El MTBF? El MTBF Sirve Porque es la base El MTBF Es la base De La Confiabilidad MTBF Asocio La confiabilidad MTTR Asocio La mantenibilidad Disponibilidad Física Aquí me habla De el tiempo Hábil Del tiempo Hábil Que yo Tengo Para Producir Y dejando Afuera Los tiempos Asociados ¿Ya? De No sé Un 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 cortocircuito Un Un accidente ¿Ya? Y Asociamos El tiempo Operacional El tiempo De reserva Esto se utiliza Mucho Muchachos Por ejemplo Para Flota De camiones ¿Ya? En donde Va a ver Aquí Disculpe Por este dibujito Que voy a hacer ¿Ya? Este dibujo No lo hice Con los Residenciales Porque Trabajan Con palas Mecánicas Hubiesen matado Al ver Este dibujo Pero es una pala Mecánica ¿Ya? Y esta pala Mecánica Tiene Que cargar Camioncitos ¿Ya? Entonces Muchos De estos Camiones Esperan En fila ¿Ya? Entonces O Esperan En un Lado Por mientras Se Repara Otro Equipo Entonces Son tiempos Que el equipo Está ahí En reserva Pero no lo estoy Ocupando Bueno Para la disponibilidad Física Igual lo calculo Porque el Equipo físicamente Está Disponible Pero no lo estoy Usando Pero yo aquí Estoy calculando Disponibilidad Física No disponibilidad Operativa ¿Ya? ¿Ocupo el tiempo Operativo? Sí Pero también Ocupo el tiempo De reserva ¿Ya? Están reparando Esta pala Porque tuvo un problema ¿Qué culpa Tiene este camión? ¿Ya? Entonces Calculo La disponibilidad Física Muchachos Hay Varios Hay varios Otros tipos De disponibilidad Pero estos tres Grandes ¿Ya? Quiero que tomen Referencia de esto ¿Ya? Tal como le indiqué Esta la disponibilidad Contractual Que eso me va A dar Pie De alguna manera El El Contrato Propiamente Tal ¿Ya? Otro tema Muy importante ¿Ya? Son los Up Downtime ¿Ya? Y aquí Hablamos si el equipo Está funcionando O si el equipo Está fuera de servicio Pero por causas técnicas ¿Ya? Y este Up Time Y downtime Sobre todo el Downtime Nos va a servir Cuando estemos Realizando Que con Algunos Si se recuerda Cuando eran más jóvenes Y estaban Como técnico Yo le hablé En su momento ¿Ya? De Un gráfico Un gráfico Un gráfico Que le llamábamos El gráfico Jackknife ¿Ya? O el gráfico De dispersión Logarítmica ¿Ya? Lo llaman Jackknife Por Los cortes Que nosotros Vamos a dar Después ¿Ya? Y los cortes Están asociados Como A esas Navajas De De Los Scout ¿Ya? Y ahí recibe Su nombre ¿Ya? Recibe su nombre Por eso ¿Ya? Pero alguien puede decir Profe ¿Y esos cortes ¿Para qué son? Esos cortes Me van a indicar Tiempos Fuera de servicio Que no están operativos O sea Son líneas De indisponibilidad Aquí me va a decir Mira Esa línea Es de T De 500 Esa línea Que está acá Es un D T De 100 ¿Ya? ¿Y qué hay adentro? ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué es lo que tengo yo Al interior? Bueno Usted va a tener Unos puntitos Y esos puntitos Pueden ser La flota De Camiones Que usted tiene Una flota Que son 10 equipos También puede ser Los componentes Más críticos De un equipo Que usted tenga Podemos trabajar De las dos maneras Y en el eje X Nosotros vamos a tener El número De fallas Y en el eje Y El M T T R Ahora Este Equipo que está acá Tiene más de 500 Horas En un año De Indisponibilidad O sea Estuvo más de 500 horas Detenido Por indisponibilidad En cambio Estos Tuvieron menos De 100 Horas De Indisponibilidad Nuestra gestión ¿Dónde va a apuntar? A este Este Y a estos de acá Vamos a mantener Lo que estamos haciendo Porque Con estos equipos Lo estamos haciendo bien Algo pasa con ese Hagamos análisis Causa raíz Desarrollemos Un 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 RCM Generemos Una metodología De mejora continua Porque Algo hay que hacer Con este Y este Que no se pase Por alto Porque Está entre 400 horas De detención al año Este es el siguiente Que nos vamos a preocupar Son de la misma marca Y los Ah Desarrollamos Un nuevo plan De mantenimiento Para ambos Son los mismos Los mismos tipos De máquinas Y ahí Se van a acordar De los Downtime Y Uptime Pero también Me sirve para calcular La disponibilidad Que posteriormente Va a ser nuestra Indisponibilidad La disponibilidad Del tiempo Que estuvo Disponible Para operar Y mi Indisponibilidad Va a ser el tiempo Que no estuvo Disponible Para funcionar En este caso En este caso Para operar Porque aquí me dice El tiempo Fuera de servicio No me habla aquí Aquí ya no hablamos De la Disponibilidad Real Se recuerda Que la disponibilidad Real me decía Que tenía que ver Con el tiempo Que estaba disponible Aquí me dice El tiempo Que estuvo Fuera de servicio Por causa Imputable A causa Técnica Entonces ¿Qué vamos a hacer? Este tiempo Que está aquí Es mi T1 Mi primer Uptime Luego Tuvo una falla Tuvo una falla Técnica Lo reparamos En un tiempo Determinado Lo reparamos Tengo mi T2 Uptime Nuevamente Y posteriormente Sumo todo Este T1 T2 T3 T4 T5 T6 TN Ahí va a estar Mi TN Mi tiempo arriba Va a ser la suma De tiempos Solamente tiempos No lo estoy dividiendo Con nada Solamente tiempo ¿Ah? Y abajo Sumo Todos Mis Tiempo Que estuvo Fuera de servicio Mis tiempos Que el equipo No estuvo Disponible Para ser utilizado Debido Que estaba Con una falla Y los sumos Y acá están abajo Los downtime La sumatoria De todos los TR Sub i Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub n ¿Ah? Y la división Para obtener La disponibilidad Los uptime Dividido Y ahí en su calculadora Utilice Ese paréntesis Uptime As downtime El MTBF Tiempo medio Entre fallas Antes También está hacia arriba Porque importante Antes de Explicar El MTBF Es importante Que le explique yo Que es Una falla Y que es Específicamente Un tiempo ¿Ah? De falla Porque Cuando hablamos De una falla Es que el equipo Dejó de operar ¿Ah? Con una falla Funcional Total Se detuvo El equipo Esto calculamos Acá El tiempo Que se detuvo El equipo Y ese equipo Pudo haberse Detenido En el cerro Puede ser Un equipo Que está En un proceso Productivo Si estuvo En el cerro Yo voy a tener Muchos tiempos Que voy a tener Que asumirlo En mi tiempo De reparación Por ejemplo El tiempo De retraso Logístico ¿Cuál es ese Profe? ¿Usted Fue a buscar Un repuesto A bodega Y en la bodega Te dicen Uh No tengo el repuesto Y llegan Mañana Los repuestos Tiempo Logístico Otro tiempo Todo el tiempo Que tengo que reunir A mi equipo Tengo que preparar La intervención Tengo que ir a buscar Herramientas Tiempo para Preparar la intervención Un retraso técnico Por ejemplo El equipo Hay que ir a buscarlo A tal lado El equipo Hay que tomar una camioneta Ir a ese lado A buscarlo Y la camioneta No estaba No estaba disponible No estaba en condiciones Todos esos tiempos También O sea En definitiva Todos esos tiempos Es casi Antes De llegar A pararnos Frente al equipo Con toda nuestra herramienta Con todo nuestro repuesto Listo Para intervenir ¿Y dónde parto? Cuando a mí Cuando el equipo Se detuvo El equipo se detuvo ¿Ya? Empieza a correr el tiempo Nos llaman Empezamos a preparar Empezamos a ver Algunos retrasos No está la camioneta No están los viejos Hay un viejo Que no tengo Que ir sí o sí con él Y está en el baño Y nos sale Ya lleva 15 minutos Oye ya Empatele la puerta A este viejo Todo ese tiempo Es esa primera Tres etapas Posteriormente Llegamos al equipo Y nos reunimos Y éramos todos Los AST Los RT Lo que sea Que tenga la empresa Y evaluamos ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la falla que tiene? Revisemos árboles de falla Revisemos el manual Mira El equipo Te está entregando Un código Ah ¿Qué es ese código? Revisemos el código Etcétera Conocemos Ya el código Conocemos el tipo de falla Empezamos a desarrollar La Corrección La reparación Propiamente La corregimos Y indicamos Está listo Y el operador O el cliente Te va a decir A ver Me puede asegurar De que me lo dejo listo No quiero tomar el equipo Y llegar a la esquina Y que quede botado Y tengamos que hacer todo esto Así que no pasó Llenemos este checks link Entonces Haga funcionar el equipo Debo la vuelta Dame los niveles ¿Cuánto está marcando la presión? Sí Está todo dentro Se llenó el check list Perfecto Se entrega O sea Es el tiempo De vuelta de servicio Es el tiempo En que nosotros De alguna manera Le dimos como una pequeña Marcha blanca Para decir Para decir Ahora el equipo Quedó impeque Mira aquí está la hoja De charlí Está en todo esto Aprobado Por lo mismo Cuando usted Desarrolle Un plan de mantenimiento Tiene que Pensar siempre En disminuir Todos estos tiempos El trazo logístico Ah Me voy a enfocar En los repuestos Herramientas Que necesita Mi plan de mantenimiento Por ende Voy a poner todo esto Ah En la preparación De la intervención Tengo que Tener claro Qué Tipos De Perfiles Laborales Necesito Que estos viejos Tengan Que le voy a dar Esta tarea Los tiempos De diagnóstico Voy a generar Árboles de fallo Para Acelerar el proceso De diagnóstico Tengo Tiempos De corrección Voy a poner Los procedimientos Ojo Esto es una falla Entonces tenemos Que ir a hacer Un correctivo No se recuerde No se olvide Correctivo Aquí no estoy pensando En mantenimiento Preventivo Esto fue una falla Yo tengo que ir a reparar La falla Entonces tengo que Preocuparme De todas esas cositas En mi plan de mantenimiento Ojo No ponga Plan de mantenimiento Preventivo Porque eso igual Yo como Como Profesor de la comisión Que le podría Tocar Y luego decir Ojo Yo aquí Yo no veo Un plan de mantenimiento Yo veo actividades De mantenimiento preventivo Pero un plan de Mantenimiento Conlleva Actividades correctivas Actividades preventivas Y el correctivo Tú no me estás diciendo Cuál es el checklist No me entregaste Ningún checklist No me entregaste No me entregaste Los árboles De De falla Para Disminuir Los tiempos de diagnóstico Mira No hay procedimientos No hay procedimientos Entonces Un plan de mantenimiento Englova todo esto Y preocúpese De ir generando Esta información Gran parte De esta información La puede encontrar En los manuales Pero hay otras Que no están En los manuales Y ahí está usted Para leer Levantando Esa información Volvemos entonces A lo que es El MTBF Es el tiempo Medio Entre fallas Para este cálculo Del MTBF Se requieren Obtener Todos los T Aquí no es Una M Ojo Me equivoqué Este es una B Es una B Ahí ¿Ya? Horrible Me quedó peor Este es una B A ver cómo la puedo Mimetizar Me pudo tonteando Debe dos segundos Para dejar de compartir Mejor la arreglo En vez de estar ahí Tratando de Estabamos acá En vez de una M Una B Ahí sí Ahí sí que sí Compartimos nuevamente Y Acá Ahora sí El MTBF Es el tiempo Medio Entre fallas Para el cálculo Del MTBF Se requiere Obtener Todos los TBF Los cuales Son los tiempos Transcurridos Entre el fin De la falla Anterior Y el inicio De una falla Nueva ¿Qué significa eso Profesor? Y además Se deben considerar La cantidad de fallas Bueno Vamos primero Al MTBF Ojo Un tiempo operativo Falló Aquí Lo habíamos reparado Recién Y empezamos a contar aquí Reparamos una falla El equipo Empezó a funcionar Estuvo 90 horas Disponible Y falló Inicio de una falla Reparamos Acá El TBF Es el tiempo Entre el fin De la reparación De una falla Aquí Reparamos la falla Aquí Empezó a operar El mismo tiempo Hasta el inicio De la próxima falla Y habla de fallas Ojo Fallas ¿Qué hago? Sumo 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 Aquí está El MTBF Profesor Es igual Que el UpTime No necesariamente Porque El UpTime Nosotros solamente Sumábamos Y aquí Esa suma De todos los TBF Lo tengo que Dividir Por esa N ¿Por qué es esa N? La cantidad De eventos O de fallas Aquí por ejemplo Si voy a hacer El cálculo Del MTBF Que está acá Tengo una falla Dos fallas Tres fallas Ah profe Entonces sería tres Correcto Serían tres fallas Ahí Y el MTBF Bueno Noventa Más ochenta Más cien Y hasta el día De hoy Llevamos Cincuenta Hora El MTBF Por ende Va a ser un valor Que me va a entregar En unidad de Horas Se utiliza En horas ¿Ya? ¿Ya? Y N Es la cantidad Es un numerito Un numerito ¿Ya? Por otro lado Por otro lado ¿Por qué no se devuelve? Acá El MTTR Es el tiempo Medio De reparación Para el cálculo Del MTTR Se requiere Se requiere Se requiere obtener Los diversos TTR Los cuales Son los tiempos Transcurridos Entre el inicio De una falla Y el fin De la falla Y recuerden Los tiempos Asociados A una falla ¿Ya? 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 El MTTR Está en base Al cálculo De la disponibilidad Operativa Por ende Por ende El periodo De parada Del equipo Durante el mantenimiento Preventivo Se registra Como fuera Del requerido Para la producción De esta forma Este tiempo No debe entrar En el cómputo De las pérdidas De disponibilidad ¿Ok? Solamente Los tiempos ¿Ya? Que me generó Una falla Por lo mismo Les dije Ojo Esto es Correctivo Son los Correctivos No entran Los preventivos En esta Contabilidad Profesor Pero si aquí Yo hice un preventivo Bueno El equipo Estaba disponible Pero si estuvo abajo No Estuvo disponible ¿Ya? Eh Daniel Gómez Perdón Daniel Le jato la mano Profesor Sí Buenas tardes Buenas noches Y respecto Al MTBF ¿Hay alguna manera De discriminar? Ah, ahora sí Ahora sí Don Daniel Ahora sí ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, ahora sí Respecto al MTBF ¿Hay alguna manera De discriminar Entre Un equipo O una máquina Que sea de operación Continua Y de operación Intermitente? No, porque El de operación Intermitente El tiempo Que usted va a tomar Va a ser el tiempo Que el equipo Tuvo que haber He estado trabajando Intermitentemente Pero la suma De todos esos Tiempo intermitente ¿Me entiende? Si usted dice Mire, este equipo Profe La empresa Trabaja todos los días Del año Los 365 días Las 24 horas Pero este equipo Solamente trabaja De lunes a viernes Bueno El tiempo Se tiene que asumir Solamente De lunes a viernes ¿Ya? Espero que... Sí, aquí Igual hay algunas Algunas condiciones Que son un poco Más difícil De poder registrar Cuando son equipos Que están En... Que son Experts De otro De otro equipo O bien No se ocupan Nunca A no ser que El otro equipo Pierda Confiabilidad O... Para la operación Claro Entonces Ahí de repente Puede que A lo mejor El equipo Se entregó En... En X fecha Y... Y recién se puso En Y fecha A operar Pero en realidad Desde el punto De vista Del mantenimiento A lo mejor No tienen la certeza O la información De... De todos los equipos Sí, pero eso No es culpa Del indicador Pero ese no va a ser Culpa del indicador Ese va a ser culpa De que la empresa No se está dando bien El trabajo Para calcular Esos tiempos Que como dice usted Son más difíciles Pero se pueden calcular Pero no es culpa De este indicador Este indicador De la diseño Oye, pero Yo estoy aquí Úsame Como se tiene que usar Es que es difícil Sí, claramente Pero Ten cuidado Una cosa es que El indicador Está acá Y otra cosa Que la empresa Le cueste tomarlo Porque Oye, y es que Pongan un horómetro Usen Más Elementos Tecnológicos ¿Ah? Pero se puede Como dices tú Es más difícil Sí, es más difícil Pero se puede ¿Ah? Y no es culpa Del indicador El indicador te va a decir Oye Este equipo Estuvo disponible De lunes Viernes Y el sábado Y domingo No, ese no se cuenta Aquí tuvimos Sábado y domingo Pero no se cuenta Porque el equipo No nos Opende Ese minuto ¿Ah? Entonces Al igual El MTBF El MTTR Yo lo tengo Que dividir Por la misma cantidad De eventos Que puse acá La misma La misma Exactamente La misma Otro tema importante El MTBF Si estamos En la etapa De madurez De nuestro equipo O sea O sea Con Beta igual a 1 O entre 0.95 O 1.05 Como lo vimos En las anteriores Yo puedo utilizar Esta razón Es decir Que el MTBF Es igual a 1 Dividido por lambda O lambda Es igual a 1 Dividido por el MTBF ¿Ah? Y muchachos Asociando A la tarea Que le había solicitado ¿Ah? Esa tarea La vamos a dejar Ahí en stand-by Todavía Pero aquí Se van a dar cuenta Ah, el profe Por esto mismo Me estaba pidiendo Estos sistemas En El mapeo De proceso Yo tengo Mi sistema Que es así Mi proceso Productivo Disculpe Mi proceso Productivo Que es así ¿No? El equipo A El equipo B El equipo C El equipo A Me dice Que tiene Una disponibilidad Del 90% El equipo B Tiene una disponibilidad Del 99% Y el equipo C Tiene una disponibilidad Del 80% Entre la materia prima Sale el producto Yo quiero conocer Cuál es la disponibilidad De mi sistema De mi proceso productivo Esto se llama Disponibilidad de sistemas ¿Ah? Para calcular la disponibilidad De mi proceso Y Calculo Voy a mi calculadora Y veo A ver El sistema está en serie Ah, entonces Tengo que usar Esta ecuación Profesor ¿Qué es la ecuación? Esta es la multiplicatoria Usted Normalmente ha asumido Esa sumatoria Y esta Es la multiplicatoria ¿No? En Excel Se llama Igual a Producto Creo que se llama En el Excel ¿Y qué hago ahí? Multiplico 90% 99% Y 80% Ya que estoy Haciendo la calculadora Voy a poner 90 O sea Sorry 0.9 Por 0.99 Por 0.80 La disponibilidad Del sistema Es de 71 28% Profe Es bastante baja Sí Es bastante baja ¿Cómo podría mejorar esto usted? Profe Creo que aquí Es conveniente hacer algo ¿Qué conviene ahí Estimados? Ah Profe Lo que podría hacer Yo creo que a algunos Ya se le ocurrió Ponga un equipo De respaldo Ponga un equipo De respaldo Que Tenga la misma Disponibilidad O a lo mejor Más baja O más alto Y así Aumenta este valor ¿Valdría la pena Hacer eso? ¿Vale la pena Hacer eso muchachos? Y ahí usted Me va a tener que decir Profe Depende Y me va a preguntar ¿De qué depende? Depende De Esto Porque si yo Incorporo este 80% Va a aumentar La disponibilidad ¿Cierto? Y si eso significa Que voy a tener mi equipo Más disponible Por más horas Por más tiempo Por ende voy a producir más O sea voy a sacar más productos Voy a tener más productos A la venta Va a entrar Mayor recurso Pero si Este equipo Me sale Mucho más De lo que había proyectado Y finalmente Termino Perdiendo dinero ¿Ah? Y ese muchacho Va a ser nuestro ejercicio De Certamen Que vamos a hacer El día lunes Disculpe Ese ejercicio va a ser De certamen Pero este próximo lunes Vamos a ver ese tipo de ejercicio ¿Ah? Ahí sí Para que no se asuste Que lo dije mal De todas maneras Entonces Sistema en serie Multiplicando 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 Sistema en paralelo Ah, profe El mismo ejercicio Que usted comentó Que era ahí Ahí que íbamos a pensar Que el equipo Lo íbamos a dejar en paralelo Correcto Va a estar en paralelo Vamos a decir Que este Teníamos el 80% Pero el otro No lo vamos a poner 80% Para que nos Que sepa la diferencia Vamos a decir Que el equipo Que íbamos a comprar Es un equipo De segunda mano Que ya tiene como 5 años de uso Y me lo está vendiendo Un amigo ahí Conocido A bajo precio Pero Me dice Oye Aquí en la planta Este Me está dando Un 60% De disponibilidad Cuando lo llevé A tu planta Mal transporte Se dan un valor Pesimista Y piensan 50% Bueno 50% Calculemos ¿Cuál va a ser La disponibilidad De este sistema? Que tengo 1 Menos Ah, profe Nuevamente la multiplicatoria Correcto Nuevamente la multiplicatoria Abro un paréntesis Caja Y digo 1 Menos Es 80% En mi calculadora Voy a poner 0,8% O sea, 0,8 Multiplicatoria 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 Por 1 Menos La otra disponibilidad Recuerde que La disponibilidad Del primer elemento La disponibilidad Después del segundo elemento Aquí va el segundo elemento Porque la multiplicación 1 Ojo en la calculadora Utilice Los paréntesis 1 Menos Abro paréntesis 1 Mejor Abro Otro paréntesis 1 Menos 0,8 Cierro paréntesis Multiplico Abro paréntesis 1 Menos 0,5 Abro paréntesis O sea, cierro paréntesis Y cierro paréntesis Muchachos Si está en paralelo Significa Si este falla Tiene 20% De posibilidad De que falle En un periodo de tiempo Esa es la proporción De tiempo Que el equipo Estaría detenido Un 20% Del tiempo Estaría detenido Y el de abajo Un 50% Del tiempo Estaría detenido Pero ojo Cuando este esté Detenido Va a estar actuando este Y este lo va a reemplazar Pero este también Tiene la posibilidad De que También Este No disponible ¿Ya? Pero igual Va a ser Mayor La disponibilidad Que me debería dar acá ¿Ya? Si no me da Mayor Esta disponibilidad Es que Usamos la calculadora De mala manera Si a mí El resultado En mi calculadora Me da 70 Ojo Aquí tenía 80 Y te está dando 70 Algo malo hice Veamos cuánto Me tiene que dar Ahora voy a poner igual Igual 90% ¿Por qué? Porque como teníamos Un 20% Ese 20% De indisponibilidad Va a estar Nuestro equipo B Ahí Funcionando Para cuando Este falle Va a funcionar Este equipo B Pero como tiene Un 50% De disponibilidad Va a poder Solamente Reemplazar En ese 50% Su 20% Lo dejamos En 10 10 más Este 80 90 Ahí está Si Hubiesen más Aumenta más Este Entonces Vale la pena Dejar Un equipo En Paralelo Claro Profesor Ahí quedó Más que claro No No vale la pena 100% Usted no puede decir Eso de inmediato Alguien me va a decir Profesor ¿Cómo se está aumentando? Depende Acostúmbrese A utilizar Mucho Esa palabra Que Un Profesor De Magister Un gran profesional Siempre decía Depende Depende Que es lo que usted quiere Y Depende Obviamente El dinero Que nosotros vamos A tener acá Este ejercicio Los ejercicios Los vamos a dejar Para la próxima semana Pero este Es un ejercicio De certamen Aquí Le doy una historia Inicialmente El proceso productivo Que se presenta La figura Cuando inició El proceso O sea que Estuvo disponible En algún momento Al 100% Cuando recién Lo entregamos Entrega utilidades A la empresa De 1.400.000 Diariamente Luego del primer mes Los equipos Entregan Las disponibilidades Que se observan En la figura Y se espera Que no cambien Estas disponibilidades El proyecto Tiene un horizonte De 500 días más Por ende La empresa Lo contrata Para que evalúe De manera económica La posibilidad De redundar El equipo B Este equipo El más bajo ¿Qué es redundar? Dejar Un equipo En paralelo Total Redundar El equipo B En una redundancia Total Ahí lo dije Para esto El mercado Ofrece Tres equipos Que cumplen Con las capacidades Del equipo B Estos equipos Tienen las siguientes Especificaciones Equipo B1 19 millones Equipo 2 25 millones Equipo 3 32 millones Están las disponibilidades Están los costos De mantención diaria Y los costos De energía Diario De estos equipos Determine El equipo Que conllevaría Más beneficio Económico Al proyecto Y calcule Cuál es la ganancia En caso de Elegir Redundar El equipo Si a mí me aparece Que Ninguno de ellos Es rentable No hago nada Si Me dice Que uno es rentable Porque me van a dar Ganancias En utilidades De un millón de pesos Yo tampoco lo haría Porque es mucho riesgo Para tampoco Entonces ahí Empieza Usted A sacar su parte Ingenieril Que espero Que Ya Lo tenga Muy asumido Y ahí Usted va a decir Ya este análisis Que voy a hacer Me va a servir Para Dar una respuesta A la pregunta Que me está haciendo El profesor Porque Ganancias De De este proyecto Me está dando 75 millones de pesos Si voy a Firmar acá Voy a tomar la decisión De firmar La ganancia Aquí me está dando Dos millones y medio Mucho riesgo Tiene que ver también El tema del combustible Tiene que ver El tema de la gente De la pandemia Mejor que no lo hago Entonces ahí uno siempre En estos proyectos También se va A tener que generar Una sensibilización En un escenario Optimista Minustral Y pesimista ¿No? Y eso Ya Probablemente Se lo dijeron En los En el año pasado En alguna asignatura Que tuvieron que Haber dicho Sobre Los escenarios Si no se lo dijeron No Si se lo dijeron Claramente Se lo tuvo que haber planteado Si no dice nada Es porque Se lo dijeron El silencio Otorga en este caso ¿No? ¿Distión de proyecto? Ya Perfecto ¿No? Entonces Ahí usted Va a tener que tomar Esas decisiones ¿No? Pero Si ve La PPT Que ya está en el sistema Eh Tienen que buscar La unidad arriba Porque ahí se perdieron Algunos En la unidad arriba Dice Indicadores Abajito donde dice Presentaciones Encuentra esta PPT Y más abajo Hay un ejercicio Más complejo Que también lo vamos a desarrollar El día Lunes ¿No? Así que muchachos Hoy día Por hoy día Eh Llegamos hasta acá Eh Recuerde Este trabajo Que le pedí Ahora Nosotros le vamos a dar valores Si tienen los valores reales Mucho mejor Si tienen los valores reales Mucho mejor Y si no Vamos a tener que asumir